La forma más común de quitarse el peso de la culpa es echándosela a otro y los discursos del presidente Barack Obama van dirigidos como punta de lanza al corazón de la anterior administración republicana. Responsabilidad de la crisis, desempleo, ausencia de políticas migratorias, para algunos es cierto, para otros no, y bien pudiera ser común en proceso de campaña electoral. Pero también es normal que los familiares se defiendan entre sí, y Jeb Bush salió en defensa de la sangre y mandó a parar o callar la boca del presidente, no se meta más con mi hermanito. Reconoció que en el póker político a Obama le tocó una mano difícil, aunque en todo el periodo de su mandato no tuvo la capacidad para solucionar los problemas. Sin embargo, al parecer, los comentarios del actual inquilino de la Casa Blanca no tienen todo el impacto que se dice. De los casi 20 millones de seguidores que presume en Twitter, el 69% son falso o se encuentran inactivos de acuerdo con la aplicación Fake Follower Check. Construir un apoyo virtual para garantizar el físico y traducir clics en votos electorales, engañar, maquillar con el solo objetivo de crear un aura de conformidad. No es el único, y en el ranking de mentirosos cibernéticos clasifican su rival Mitt Romney, el presidente mexicano Felipe Calderón y el dictador venezolano Hugo Chávez. Ahora bien, Twitter puede ser falseado pero no los asientos de los cines, y el documental 2016 Obama's America rompió récord en la taquilla estadounidense el pasado fin de semana y ha recaudado más de 9 millones de dólares. Una mentira, una verdad, un hermano molesto en defensa de los suyos, ataque de celos, aborto, religión. No existen dudas, las elecciones han sido catalogadas R. Contienen lenguaje de adultos, violencia y sexo. José González, Soy TV.